Liturgia de las Horas Jueves de la Tercera Semana de Cuaresma Solemnidad de San José, 19 de Marzo, hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno, Jesús, contigo iremos al desierto en medio de la villa populosa y tú nos brindarás el pan sabroso que alimentó tu alma silenciosa contigo pasaremos el mar rojo, beberemos el agua de la roca tú serás el pastor en la montaña, tú serás nuestra gracia esplendorosa contigo humildemente hasta el calvario, contigo por la vía dolorosa y al final, oh Jesús, por tu promesa contigo viviremos en tu gloria. Amén Salmodia Cuando ya volvían a su casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se diesen cuenta de ello A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos No sea que los justos extiendan su mano a la maldad Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas Que los rechace el Señor con los malhechores Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Cuando ya volvían a su casa El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se diesen cuenta de ello Del libro de la sabiduría La sabiduría guió al justo por caminos seguros Cuando tuvo que huir y le descubrió el reino de Dios Le dio el conocimiento de las cosas santas Le dio éxito en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus fatigas En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante sin falta Oremos Dios Todopoderoso Que en los albores del Nuevo Testamento Encomendaste a San José Los misterios de nuestra salvación Haz que ahora tu iglesia sostenida por la intercesión del Esposo de María Lleve a su pleno conocimiento la obra de la salvación de los hombres Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios